Pesquisa, puente peatonal, la avenida Eloy Alfaro, papeles, todo el mundo, firme! Bueno, aló, buenos días, estamos en la avenida de Eloy Alfaro Y aquí ha habido muchos accidentes Como ustedes pueden ver, esa baranda era bastante zapada Y se pasó un carro y mejor quedó eso descubierto Y por ahí está pasando mejor la gente Con esa fase de ahí, donde pasó el accidente Copia, tres catorce Gavilanes, cuesta, Max, Germán, cuesta será? Cuesta, cuesta, cuesta Carísimo Carísimo Yo a las dos Las dos, pillín Circúble, vecinito, Dios le pague Mucho problema por la gente que no respeta el puente Una chica le atropelló por aquí por no utilizar el puente A otro chico acá Pues es un gran problema Papeles tenga la banda de muchachos No tengo ¿Y documental? Casadito será Casado Ya ha bajado el motor Ya ha bajado el motor Traje para el pichirilo Ah, sí Chequeado el escape ya No, todo el chequeado Listo Chequeado el cabezote Bueno, el cabezote La banda de... Circúble, vecinito, circúble Arriesgando un poco la vida No ¿Pues dónde se debe cruzar la avenida Eloy Alfaro? Por el puente ¿Pues dónde cruzó usted? Por la calle La cabezita aquí es curva Los carros no frenan ¿Soltadito o casadita? Soltero Ya sabe que el policía es su amigo Si usted quiere podemos ser más que amigos Yo le ayudo a cruzar la calle Gracias A ver, la mano va A ver, ya que estamos aquí A la una, a las dos y las tres Cruce mentira por subir la cruz ¿Por qué se cruza por debajo del puente peatonal? Porque tengo vértigo Si tiene vértigo Camina un poquito más hacia el paso cebra Y no se lanza al vacío Ya, gracias Papele ¿Cuál es? Cédula Cédula machícula, claro ¿Qué tiene la casera? Cromos ¿Qué utiliza esto? Una piedra Paraguas Guau Pisa papel De todo tengo Guau ¿Cuál es el peso? Esto hace de las catorce a los años ¿Y por dónde cruzó usted? ¿Usted tiene emergencia? ¡El A no ve! ¡El A no ve! No ¿No puede ocasionar un accidente tránsito vecino? Sí Menos mal ha venido con accidente de seguridad Por la tierra siempre ¿Solterito o casadito? Soltero sin compromiso Abandonado en el patio No, no Cuidado el cigüeñal Cabado las bielas No, nada de bielas Las bielas del motor, digo No, no, tampoco Los viernes, dice el vecino Vecinito, vecinita Utilice el puente peatonal para cruzar la avenida Permiso para superfilas, cálera más, cálera fuera Ya방